Buenas tardes amigos, yo soy Gaby Light y en esta ocasión les voy a preparar una crema bechamel deliciosa casera con pocos ingredientes. A continuación, y tenemos medio litro de leche light, y tenemos dos cucharadas de mantequilla, que no es necesario fundirla pero yo la fundí, una pizca de sal, de pimienta blanca y de nuez moscada, y tenemos dos cucharadas de harina de trigo. A continuación el paso a paso. Muy bien amigos, pusimos una cazolita a calentar, y ahora agregamos la mantequilla, que son dos cucharadas, recuerden que no es necesario ponerle, agregarle, hacerla fundida, sino en trozo. Bueno ya le bajé la lumbra, aquí distribuimos rápidamente la harina, la estamos dorando un poco. Una vez que se doró nuestra harina, le agregamos la leche. Y la disolvimos un poco. Le vamos a estar dando vuelta y vuelta hasta que esto hierva. Le agregamos nuestra sal, pimienta blanca y nuez moscada, y seguimos dándoles vueltas. Vean amiguitos, nuestra cremita ya está, nuestra crema bechamel deliciosa, casera y light. Ahorita les mostraré su última presentación de esta crema exquisita, amigos. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra crema deliciosa bechamel light. Vean que cremosidad, está exquisita. Muy bien amigos, ojalá amigos, y sigamos viendo en nuestros videos. Sigamos en nuestro canal amigos, se suscriban aquellos que no están suscritos, toquen esa campanita amigos, y sigamos en esta historia de las comidas saludables. Espero verlos en el siguiente video. Buenas tardes y hasta pronto amigos. Un abrazo y hasta luego.